Ahora, en las mezclas, haciendo sufrir a la competencia ¡Que viva la chicha, carajo! ¡Levántate! ¡One, two, three! Con las palmas arriba, esas palmas arriba, esas palmas arriba Que suene, que suene el N, maestro ¡Levántate! ¡Es el momento, DJ! ¡Viva la chicha, carajo! ¡Viva la chicha, carajo! ¡Viva la chicha, carajo! ¡Un, dos, tres! ¡Viva la chicha, carajo! ¿Cómo está la gente de las mezclas? ¡Locas! ¡Machala! ¡Con el faraón del ritmo! ¡Hasta el fin! ¡Hasta el fin de la fiesta! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Cómo se bailan, compadre! ¡Esto es fiesta! ¡A ti es la fiesta, sí señor! ¡Tenme de ahí, puerto a Toriano! ¡Para todos! ¡Dónde es la fiesta! ¡Gracias por su compañía! ¡Cómo se baila! ¡Así! ¡Gracias por su compañía! ¡Gracias por su compañía! Gracias.